¿Quién se ocupa de las flores cuando empieza a llover? ¿Quién sabrá si antes sufrí cuando el viento resfrió él? Aunque el frío las manchite, otra vez saldrá el sol Y la belleza de una flor, fresca y pura y estará Es el amor de mi Dios, bella flor, lo que hace que pueda sonreír Cuando hay penas o dolor, a mi lado está el Señor Cuando hay penas o dolor, a mi lado está el Señor El secreto de las flores En el mundo hay que aprender Es que para florecer Menas hay que padecer Es por eso que problemas Que aunque hieren nuestro ser Nos acercan más a Dios Renovando nuestro amor Es el amor de mi Dios, bella flor Lo que hace que pueda sonreír Lo que hace que pueda sonreír Cuando hay penas o dolor, a mi lado está el Señor Cuando hay penas o dolor, a mi lado está el Señor Cuando hay penas o dolor, a mi lado está el Señor Amén 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 Amén